Invitarles a la gente que está afuera también que ya se dé paso por acá también a la sala y vamos a escuchar a los chicos de Spiderman Marrow así que pues todos aquí tenemos el disco material nocivo sin coloritos a la derecha pueden hacerse con él decir también que esta banda pues nació por allá por el 2008 del 2008 pues sacaron a estos chicos, se juntaron ahí, sacaron un sueño que estuvieron presentes después de muchos activajos de la banda de miembros y todo eso irse acoplando pues sacaron un EP que nos dejaron a todos impresionados que lleva el nombre de Trash e Inmortal un gran demo que sacaron los chicos y ya nos dejaron ahí la muestra de lo que podría ser y lo que es hoy en realidad ese sueño que es ese trabajo material nocivo así que chicos para todos ustedes aquí los tenemos a los Spiderman Marrow y todos quiero que den un fuerte aplauso a ellos porque se lo merecen se lo merecen la verdad